¡Hola a todos! ¿Cómo están? Les cuento que estos días no he estado grabando, pero es que ustedes no se imaginan. En verdad me he levantado súper temprano para hacerme exámenes de sangre y estoy aprovechando como para resolver varias cosas médicas mientras estoy aquí en Bogotá, pero hoy es viernes y estoy muy feliz porque estoy con Ani. ¡Hola! Ustedes ya la conocen y si no tienen que volverse a mis videos o pasar por su canal. Estamos llegando a una zona en Bogotá que se llama como la Zona T y tenemos vueltas que hacer, tenemos amigos que visitar y si nos quieren acompañar tienen que seguir viendo para chismosear con quién nos vemos ahorita. Y bueno, ya fuimos a almorzar, fuimos a Subway, fuimos con H, la consejadora, con Alejo, con Ani y en este momento estamos aquí todos en Goldfish y ellos son muy chistosos y es que yo creo que este es el clip más incómodo porque me están mirando como... ¡Oh! Te voy a mostrar, es más bien a ti grabándome. Ya saliste. ¡Hola, Lola! Quiero que sepan que, o sea, que entre nos, pero ven que nos vamos los dos. Es barato ponerle un pantallazo cuando hacemos el video. Y que, bueno, quiero que sepan que yo fan, o sea, yo soy fan mil de Lola, que se siente tener un fan así. Tenemos dos videos por teléfono juntos. Bueno, o sea, yo llamo a Alejo, llamo a Alejo y soy todo. Alejo a la cuenta de tres, ponemos play al video de Lola. ¿Listo? ¡Un, dos, tres! ¡Ahora! Y ustedes saben todas las historias, eso es lo mejor. Ya creo que no les puedo contar muchas cosas, soy como, empiezo a contar y ya sabemos. Sí, como si conocemos esa parte de tu vida, ¿no? Ay, qué chistoso. Entonces sí, vamos a terminar acá. Ellos ya nos abandonan. Sí, se van. ¿Por qué se van? ¿Por qué se van? ¿Por qué te acompañan a Matu en la clínica? Ayer estuve con Matu. No, grabé porque estaba enfermita. Sí. Si no, llegué como, hola, estás enferma. Sale en mi vlog. Pero ha sido muy incómodo. Te traje gelatina, come. Pero sale en mi vlog. Es divina. Ojalá sea mejor. Todos tienen que mandarle muy buena energía a Matu. Y pues sí, nosotros sí nos vamos a quedar acá. Vamos a terminar de editar un video. Y después tengo que reclumbrar unos exámenes. Y llegará un punto donde nos tomemos un café con Cinti en la ten. Es el plan de gente toda adulta, ¿no? Llegará un punto donde... Ay, no, no sé qué decir. ¿Dónde le voy? ¿Qué? ¿Cómo? Ya fue como... No te vamos a tomar el plan. Entonces sí, nos abandonaron. Sí. Pero quiero que sepan que fui el más feliz conociendo a Lola. Yo no me quiero despegar de acá nunca. ¡Nunca! Me estás abarcando. Me has despegado el cachetón. Me has despegado el cachetón. No, déjame ver cuello si no... Listo. Ya, espera, ya se te dé más cuello. Ya les iba a decir, estábamos ahorita... Ah, tenemos un grupo que se llamaba... Tenemos un grupo que se llamaba... Nos conoceremos. Ahora se llama Nos conocimos. Sí, porque por fin. Sí. Miren que estamos tomándonos una foto y a mí me acaba de antojar demasiado de comprarme la cámara que tiene. Porque es muy linda. Muestra la que ya nos tomamos. Sí, nos acabamos de tomar una foto y salió un fantástico. Miren esto. Pero nos vamos a tomar otra para que yo me la pueda llevar. Y seamos mejores amigos a distancia para toda la vida. Como si nos quedamos tomando una selfie. O sea, es una selfie. De ahí, pero... Yo hago una selfie. Ajá. De celular. Ok. Pero nos vemos igual los dos. Sí. Ah, ok. Pues ya, nos estoy preparando para esto. Uno. Dos. Miren cómo empiezas a salir. ¿Qué? Tu foto. ¡Yay! Nos alcanzamos a correr de puesto y demás después. Dos semanas después. Y bueno, seguimos aquí en Goldfish. Esperando a que pase el pico y placa que les cuento. Porque el carro de Ani tiene pico y placa. Y es hasta las siete y media, ¿verdad? Sí. Entonces estamos aquí no dejando de trabajar a Sinti. Que es una gran persona. Pero ya creo que nos quiere matar. Está como, no, no, tranquilos. Yo puedo trabajar acá. Y estamos hablando carreta desde que como las tres. O sea, no nos ha rendido. No le ha rendido a la que está trabajando. Pero, ay no, estamos adelantando chisme chévere. Y aquí vamos a ir a despedirnos de Hache. Porque es que Hache estábamos con ella almorzando. Y se fue. Porque tuvo que hacer una cosa. Un pedido de su H-Bring. Que tienen que comprarlo si no lo han comprado. Porque está súper chévere. De hecho, yo no lo tengo. Yo tampoco. Y yo lo quiero también. Ahorita miramos. Que sacó. Como ya se ve, es de uñas. Siempre tiene una paleta como increíble. Y ahorita, como sacó uno que es en un anillo. Te puedes poner como todos los esmaltes. Súper chévere. Y es muy funcional. Y más ahora que les voy a tener que hacer videos de uñas. Uno al mes. Porque llegamos a los likes. Bien por eso. Pero también, es que el problema es que yo creo que yo conocí a Hache. Y se me quitaron las ganas de hacer videos de uñas. Porque ella es muy profesional. Entonces, un diseño mío. Y como yo salí con ella en los videos. Ustedes la conocieron así. Era como. ¿Para qué hago yo si conocen a Hache? Pero bueno, no. Voy a seguir haciéndoles. Entonces, voy a ver si consigo el Hring on. Ay, miren. Y esa es la flechita que estoy utilizando ahorita. Porque no tengo datos ni nada. Y, eh... ¿Qué más les cuento? Ah, no. Entonces, ahorita vamos a ir a que Cinti compre algo. De ropa. Porque se va de paseo de fin de semana. Y ahorita vamos a la novena Petiter. Vamos a ir a la casa de Kami Zuluaga. Con Kika Nieto. Con Nancy. Con... Ya. Porque Vale está muy lejos. Y, y, y... También va Cinti. También va Ani conmigo. Y después, no sé. También no lo quise lo llevar. Y tenemos un amigo que no lo quisimos invitar. Y bueno, sí. Entonces vamos a hacer eso. Y, y las vamos a llevar con nosotros. Vamos a ver que si ahorita nos despedimos. Tengo que esperar que Cinti termine de trabajar. Porque, ay, Dios mío. Ya toda la tarde. Miren lo que lindo. Tienen que ir a la página de H. Para comprarlo. Porque en verdad está genial. Y quiero que H. Me vea esta uña para que me regañe. Ella siempre le da como paro cardíaco cada vez. Que ve mis uñas. Me miro. Y ya vinimos. Te estás mirando. No, ya te tocó salir. Dices que me voy a arreglar. Estamos aquí con H. Y me acaban de dar una noticia. Que en verdad me alegra muchísimo. Van a vender el H-Ring. Y las otras cositas que están sacando. En Chromatic. 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 De todo el país. Esa es la que queda en Santa Fe, ¿verdad? Sí, hay en todo lado. Sí, en las 140. Mucho, sí. Hay una en las 15 con 70. Antes de yo irme, sé que había una en Santa Fe. Ahora hay muchos. ¿Ya hay demasiados? Ahora hay muchísimos. Buenísimo. Yo ahí conseguí, ¿saben qué? El pegante de las pestañas postizas. No, tú consigues unas cosas increíbles ahí. Porque además es para profesionales. Pero pues, al nivel de uno que no es tan profesional. Y es genial. Está súper. Ay, me alegro mucho. Y bueno, entonces ya estamos despidiéndonos aquí de H. Y estoy como, ¿será que Juan quiere salir en mi blog? ¿Quieren conocer a Juan? Sí, hay que conocerlo. Es parte importante de H la cosa de hoy. Imagínense. Es que lo que me gusta en los blogs es que les puedo mostrar como el detrás de. Y detrás de H está. Juan, ¿tienes que venir a salir? Juan, ven por acá. Y tienes que hablar en francés. Hola. Salúdalas a todos en francés. Buenas noches. ¿Será que sea? Ah, gracias. Chau. Es que no estoy acostumbrado a salir mucho en los videos. Esto es bien en francés. Dale en francés. Buenas noches a todo el mundo. Es que es como, diálogo en francés, diálogo en francés. Miren, Ani y a mí nos regalaron los primeros. En serio, son los primeros productos que das. Me siento muy importante en este momento. Y ya sé qué voy a hacer en el próximo video de Nail Art. Que, en verdad, no tenía ideas. Y lo chévere, ¿se acuerdan? Que yo les dije que me va a perezar hacer cosas de uñas. Y bueno, que pese a parte a Chilo hace sentir muy mal a uno. Entonces, a unos le dan ganas de hacerlas. Esto facilita la vida de cualquiera. Para todo el mes. En verdad. Para todo el mes, para toda la vida. No, no, no. Y llegamos a la novena Petit. Hola, ¿cómo estás? Bueno, como pudieron ver, ya estamos aquí. En la novena Petit. Obviamente, Cami fue muy chistosa cantando a todos los villancicos. Y ahorita vamos a tomar unas muchas fotos. Y esas las van a ver primero. Porque creo que esto la van a ver la próxima semana. Vamos a reconsiderar mi reputación en redes sociales con esas fotos. ¡Miren, puñuelo! ¿Estás grabando? Sí. Ok. En las fotos me veo gorda y es porque estoy con el dedo nuevo. ¡Muy nuevo! ¡Muy nuevo! ¿Segura no quiero nada? ¡Ay, no hay dios! ¿Estás grabando? Sí, ya nos vamos con la... ¡Ya se va porque es una aburrida! ¡Ya! ¡Chao, amor! Nosotras yo, bueno, yo ya me voy. Entonces, todas nos vamos a despedir en el vlog de hoy. ¡Chao! ¡Suscríbete a mi canal! ¡Suscríbete a mi canal! ¡Los gritos no! ¡Jáесь, chile콯, chilekrä térmí! ¡No, ¡No, no! ¡No! ¡No, no! No, no! ¡No! ¡No, vayín, no! ¡Gracias!